Hola gente de Youtube, hoy hablaré del tema de mi aqueo en Youtube, sin más que decir comencemos, pues creo que paso el 20 de octubre, yo estaba mirando Drama Total Aventura, y quise hacer dos vídeos por flojera, después me enteré que dos vídeos no eran míos, también no me acuerdo que paso pero cuando entré al Youtube Studio me pedí a la contraseña, yo había pensado que mi mamá la cambió pero no era así, resultó que la contraseña fue cambiada, fui a mi canal y no lo podía creer, me habían aqueado la cuenta, se lo conté a mi mamá para ver y estaba preocupada y asustada como yo porque es su correo electrónico tenía todas sus cosas, y me asusté y lloré por mi cuenta de Youtube y me preocupaba mamá ya que era su correo electrónico además, estuvimos encontrando tutoriales pero no servían algunos, en el día que recuperamos la cuenta, antes de eso el lado me llamó y yo estaba triste por lo que me pasó y charlamos de eso, después recuperamos mi cuenta del mundo y listo sin más que decir, chao.